La hermandad del Trabajo El Señor triunfante en su entrada en Jerusalén, Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Salud, procesiona a orillas del Guadiana. El Domingo de Ramos, Ayamonte recibe a la Mulita, que desde la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias abre la Semana Santa en esa localidad fronteriza. No se conoce el año exacto de la fundación de esta hermandad ayamontina. Existen documentos sobre ella que datan de 1918, si bien es muy probable que su existencia sea anterior a ese año. ¡Aplausos! A las cuatro y cuarto de la tarde, la parroquia mayor de San Pedro recuerda en Huelva capital a los niños desaparecidos Ruth y José. Lazos verdes en la cintura del Señor y en la salla de Nuestra Señora de los Ángeles piden que los dos pequeños vuelvan a su casa tras su desaparición hace seis meses en Córdoba. El año pasado, la pequeña Ruth acompañó a la Virgen de los Ángeles vestida de samaritana. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Esta hermandad fue fundada en 1945. El Paso de la Borriquita procesiona acompañado por la agrupación musical de nuestro Padre Jesús de la Sentencia de Jerez. La imagen del Señor está datada en 1946 y es obra de Antonio León Ortega. La banda de música de Nuestra Señora de las Mercedes de Boyullos Par del Condado acompaña al palio de Nuestra Señora de los Ángeles, imagen también de Antonio León Ortega, que data de 1949. Más de 550 hermanos tienen la Borriquita, a la que acompañan entre 200 y 220 nazarenes. Originariamente, esta hermandad iba a tener su sede en el Polvorín, pero finalmente se estableció en San Pedro. ¡Gracias! ¡Vamos! A la misma hora que la borriquita sale de San Pedro, el polvorín es testigo de la salida de la Sagrada Cena de la Parroquia del Sagrado Corazón. ¡Vamos! Antonio León Ortega es el autor de la imagen del Cristo del Amor, que data de 1949. El paso de misterio ha recuperado su configuración original y procesiona acompañado por la agrupación musical Cristo del Amor. ¡Vamos! 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 La iglesia de San Mateo y San Bartolomé ha sido restaurada al igual que las imágenes de San Mateo y San Bartolomé en el paso de misterio. Con más de mil hermanos, esta hermandad saca a la calle unos 250 nazarenos. El santísimo Cristo de la Redención vuelve a iniciar su estación de penitencia en la parroquia del Amor. de la Concepción, tras el traslado provisional de su sede al convento de las Agustinas. El Trinidad de la Concepción Este es el único misterio alegórico en Huelva que representa a Cristo en la prensa o lagar místico, significando la redención del género humano por su santa sangre, derramada en el sacrificio de su pasión. La hermandad tiene cerca de 400 miembros. Su paso de misterio va acompañado por casi un centenar de nazarenos y la capilla musical Ministriles Hispalensis. Tanto la imagen del Santísimo Cristo de la Redención como la de la Virgen del Dulce Nombre son obra de Elías Rodríguez Picón. Entre los enseres destaca el relicario del Lignum Crucis con crucifijo del siglo XVIII. Venga de frente. 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 Cuando la tarde comienza a decaer y pronto dará paso al anochecer, la hermandad de los mutilados se hace presente en la parroquia de San Sebastián. El Cristo de la Victoria procesiona acompañado por más de 200 nazarenos. El Cristo de la Victoria procesiona acompañada por más de 200 años. La imagen del Cristo de la Victoria de 1945 es una de las cumbres de la obra de Antonio León Ortega. Jesús es despojado de sus vestiduras por dos sallones para ser crucificado en el Golfo. Otro sallón, en la trasera del paso, prepara la cruz para el suplicio. Los Mutilados fue fundada en 1943 por excombatientes del bando franquista en la Guerra Civil. Agrupa a cerca de 600 hermanos. La banda de cornetas y tambores de nuestro padre Jesús Nazareno acompaña al Cristo de la Victoria. A poca distancia del paso de Mesterio procesiona Nuestra Señora de la Paz. Imagen que sobra también de León Ortega, datada en 1955. Mesterio procesiona Nuestra Señora de la República. El acompañamiento musical del paso de Pario corre a cargo de la banda del Liceo Municipal de Música de Moguera. Mesterio procesiona Nuestra Señora de la República. Mesterio procesiona Nuestra Señora de la República. Si la mañana de Ayamonte es de la Mulita, la noche pertenece al Cristo del Amor. La lluvia siembra dudas sobre la conveniencia o no de iniciar la estación de penitencia a la hora prevista, las 8 de la tarde. Finalmente, y tras más de una hora de espera, la decisión en la parroquia de las angustias es clara. Vamos a salir a la calle. Lo que pedimos es que nos ayuden, que desalojen lo posible la parroquia para montar los tramos, poder salir a la calle. Lo que vamos a recortar el recorrido. Lo que vamos a hacer es que nos ayuden, que desalojen lo posible la parroquia para montar los tramos, poder salir a la calle. Lo que vamos a hacer es que nos ayuden, que desalojen lo posible la parroquia para montar los tramos, poder salir a la calle. Lo que vamos a hacer es que nos ayuden, que desalojen lo posible la parroquia para montar los tramos, poder salir a la calle. Lo que vamos a hacer es que nos ayuden a la calle. Lo que vamos a hacer es que nos ayuden a la calle. Lo que vamos a hacer es que nos ayuden a la calle.